¿Cuántos pares de electrones no enlazantes hay en la estructura de Lewis para ion peróxido que contiene dos oxígenos y dos cargas negativas? Entonces dibujamos los dos oxígenos, como es un ion vamos a escribirlo entre corchetes, dos cargas negativas y como es un ion vamos a separarnos de la idea de que el oxígeno siempre genere dos enlaces. Si usted se amarra a esa idea, esto no le va a salir. Lo que vamos a hacer es calcular cuántos electrones hay en total. Que van a ser 6 por 2, 12, más los dos electrones de la carga negativa serían 14. Por lo tanto vamos a distribuir esos 14 electrones, o sea 7, para cada oxígeno. Esto hace que cada oxígeno parezca un elemento del grupo 7 y por lo tanto se necesita solo un enlace simple para completar el octeto. Y por lo tanto esta sería la estructura de Lewis. Ahora nos piden determinar cuántos pares de electrones no enlazantes hay en la estructura de Lewis. Lo vamos a contar. Un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, seis pares. Entonces hay seis pares de electrones no enlazantes, la respuesta sería B. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.